hola soy Marielle y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes, os vamos a realizar un ponche crema hoy te traigo una bebida típica de mi tierra Venezuela y es el ponche crema normalmente lo tomamos en diciembre que es las épocas festivas de navidad suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos sé que en otros países de américa se conoce también con otro nombre y tiene algunas variantes pero la receta que te voy a enseñar hoy es la que realizábamos en casa y espero que la disfrutes porque es muy fácil de hacer con pocos ingredientes y en un momento ya tendremos en nuestra nevera nuestro ponche para festejar así que vamos con la receta ponche crema recetas de navidad la cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo en un cazo colocamos la leche la vainilla la leche condensada el palito de canela la corteza de limón los clavos en grano y la ralladura de nuez moscada removemos y calentamos a fuego bajo batimos las cuatro yemas para que se integren entre ellas incorporamos la maicena y batimos un poco más hasta que esté completamente disuelta ahora incorporamos un cuarto de taza de la mezcla que se está calentando para que luego se mezcle mejor removemos un poco y llevamos a fuego con el resto de la mezcla dejamos cocinar muy lentamente y removiendo siempre pero sin dejar hervir cuando ya esté a punto de hervir retiramos del fuego pasamos por un colador para confirmar que no hemos retirado todas las especies y no queden grumos es opcional colocarle el licor pero ya que estamos en una fecha de festejos pues vamos a darle un toque de sabor el licor en este caso es el ron y yo le voy a colocar media tacita y un poquito más así que los puedes hacer sin licor si quieres que lo consuman niños o si es de tu preferencia batimos en batidora de vaso o con una turmix durante un minuto y vaciamos dentro de una botella esta debe estar previamente esterilizada con agua caliente con esta receta obtenemos cerca de 800 mililitros de ponche ahora la cerramos y la llevamos a la nevera a esperar que esté completamente fría y deliciosa para tomar para disfrutar entre familiares y amigos y colocándole un pequeño lazo es un perfecto regalo de navidad para que el ponche crema sea realmente delicioso debemos mantenerlo en la nevera y servirlo con un montón de hielo para que sea súper refrescante espero que te haya gustado la vídeo receta de hoy y si es así recuerda darle a me gusta y compartir con tus amigos suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos nos vemos dentro de nada con otra vídeo receta felices fiestas chao chau 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 Gracias.